Hola, yo soy Rodrigo Fernández, soy director de IN2, que es un sistema de mensajería segura e integrable. Segura es porque se instala en los servidores, es un sistema OpenSource, que se instala en los servidores del cliente, y solo los usuarios del Active Directory del cliente pueden acceder a ellos. Tenemos las comunicaciones, es un tipo de mensajería de WhatsApp, pero el objetivo es que la información no esté en la nube, no esté en un servidor, no esté en modo servicio, sino que esté en entornos corporativos seguros. Las comunicaciones son cifradas y aquí no se guarda nada, la información, solo se ve la información que está en el servidor. Hay visores y no se puede bajar información aquí. Y además nos permite la plataforma integrarnos a máquinas y a sistemas de información de las empresas. Aquí en el stand hemos mostrado simplemente un termómetro al que yo le puedo hacer una pregunta y devolverme la temperatura. A modo de ejemplo, en sistemas industriales donde sería capaz de medir la temperatura de una máquina y cuando pase el umbral iría a error, entonces podría avisarle por aquí a la gente que quiere hacer mantenimiento. O sistemas de información de negocio, como el Business Intelligence, donde todas las mañanas podría recibir en mi mensajería un informe confidencial de ventas. Yo podría verlo, el informe que está guardado en el servidor y podría compartir información con mi equipo de ventas. Básicamente es integración, mensajería y de forma segura. Esto es Instant. Básicamente es vincular información. Cada vez los dispositivos permiten obtener más información en lugares donde antes no obteníamos información. Nos permite vincular sistemas de negocio con los dispositivos. Generar información. Básicamente es lo que creemos que va a tener éxito es aquellos servicios, aquellas aplicaciones de negocio que sean de utilidad para las empresas. Y obtener información de sus sistemas de forma remota, entendemos que tiene valor. Tener información, tengan toda la información de sus dispositivos, información de todos esos sistemas, tanto industriales como de negocio. Tener información en un centro, un centro en un solo lugar. Poder reaccionar rápido, poder tomar decisiones, poder vincularse de forma remota con sus sistemas centrales. Tener entornos seguros y controlados. Básicamente las organizaciones tomarán decisiones si tiene sentido económico y de negocio para ellos. Si temas como blockchain todavía no les llegan a encontrar una autoridad práctica, cuyo rol no es claro, pues no lo adoptarán. En el momento en que somos capaces de mostrar un retorno de la inversión clara y una utilidad clara, los clientes lo adoptarán. Básicamente que se sienten a hacer el análisis, que permita que empresas como la nuestra, medianas, se acerquen a ellas y le den la oportunidad de explicarles sus soluciones. Y a partir de ahí, las decisiones se toman solas.